y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos en estos días estarán sacando novedades de fifa 21 así que nosotros los mexidioses vamos a sacar una lista de deseos que queremos ver para esta nueva entrega y más que nada mejor dicho específicamente en modo carrera así que vamos a ver amigos una pequeña lista de cosas que queremos ver en modo carrera los mexicanos desde arreglar algunos problemas hasta nuevas cosas que nos gustaría que incluyeran y créanme muchas de estas cosas son muy simples de agregar y algunas muy simples de corregir pero que siento podrían hacer un cambio impresionante para el modo carrera en la liga de México bueno amigos vamos a comenzar con algo que yo sé que a más de uno le molestó durante fifa 20 y es el simple hecho de que nos pedían en las expectativas del consejo que llegáramos a la copa libertadores no entiendo por qué honestamente tomando en cuenta que los equipos mexicanos no juegan ya este torneo entonces esto de verdad que es molesto porque nos afecta en la calificación de director técnico y si después queremos aspirar a llegar a otros clubes nos dificulta que nos bajen siempre la media de director técnico por el simple hecho de que no podamos cumplir esa expectativa de éxito continental así que creo que deberían de quitar eso porque si nos afecta muchísimo en el modo carrera otra cosa que se tiene que corregir y que a mi parecer es la acción más importante es el modo de fichajes es impresionante que uno quiera ir a argentina y fichar no sé en boca en river o que queramos ir a la mls para repatriar mexicanos o en europa para repatriar mexicanos y que no nos dé la opción de fichar cosa que no entiendo tomando en cuenta que la liga MX es de las ligas que más jugadores extranjeros tiene de todas las ligas de américa bueno creo que ya más o menos con eeuu van a la par pero si es muy triste muy molesto muchos de ustedes durante todo el año se quejaban mucho de esto me mandaban comentarios de que cómo se podía arreglar bueno por allí podíamos tal vez de repente pues pagar cláusulas de rescisión o que los jugadores estuvieran más viejos para poderlos fichar pero honestamente si es tristísimo que queramos regresar por ejemplo a carlos vela a la liga MX bueno que lo queramos fichar a la liga MX que quisiéramos traer no sé a jonathan a jonathan dos santos perdón para la américa y que no se pueda recordemos que la liga MX de la liga argentina tiene como 100 jugadores que se ha traído y tan solo yo creo que en los últimos tres torneos y no hablar de la MLS se han traído recientemente a giovanni dos santos a gonzález pires ahí va a y barbo creo uno de pachuca o sea jugadores de la liga MX perdón jugadores de la ms han llegado a la liga MX sin ningún problema y el hecho de que no podamos fichar estos jugadores a menos de que sea por cláusula de rescisión si molesta muchísimo es de lo más decepcionante que tuvimos durante fifa 20 y este error lleva como tres años no es un error que apareció apenas ahorita sino que ya van como tres entregas pasadas que no podemos fichar jugadores lo cual si llama mucho la atención vuelvo a repetir tomando en cuenta que la liga MX tiene jugadores de todo el continente tiene jugadores de europa tiene jugadores de áfrica o sea incluso hasta de asia se han traído jugadores lo cual me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy creo que en cuanto a correcciones estos son los dos puntos más importantes que se deben de tomar el cuenta en cuenta lo de la copa libertadores y al momento de fichar a mí honestamente el hecho de que no pueda armar mi equipo como yo quiero después de hacerlo campeón durante varias temporadas de verdad que sí molesta y hasta veces dan ganas de ya no jugar el modo carrera por ese aspecto ahora hablemos de cosas que pueden anexar a estos modos carrera de la liga MX incluso de la mls para hacerlos más vistosos y uno de ellos es el campeón scoop donde se enfrentan el campeón de la mls contra el campeón de campeones de la liga mx el campeón de campeones para los que no saben se disputa entre el campeón del cláusula contra el de la apertura en la liga mx ya después ahí se tienen que jugar un partido para dar al campeón de campeones y este campeón de campeones se enfrenta contra el campeón de la mls este año hubiera sido la tercera edición muy probablemente se hubieran enfrentado tal vez monterrey contra searon que fue el último campeón de la mls el año pasado fue entre américa y atlanta donde josef martínez se enfrentó a las águilas y un año antes tigres hizo bueno salió victorioso contra el toronto de llovinco entonces son partidos de alto calibre donde se enfrentan los campeones de cada liga y creo que es un partido que pueden agregar al modo carreras se imaginan el hecho de tener esos dos partidos más por un modo carrera sería increíble y bueno pues tienen la licencia de ambas ligas los pueden agregar sin ningún problema digan ustedes les gustaría ver el campeón scoop dentro del modo carrera sin duda alguna sería una novedad y algo fantástico si lo llegaran a incluir algo más que sin duda alguna estaría fantástico que agregarán es el licco este año se iba a disputar la segunda edición donde ocho equipos de la liga mx se iban a enfrentar a ocho equipos de la mls de hecho la mls ya tenía sus ocho equipos con los que iba a participar en méxico creo que solamente tenían contemplado hasta el momento a rayados y que fue el campeón y después iban a ser como una tipo tabla de ambos torneos y los siete mejores clasificados o ocho sin contar a monterrey se iban a clasificar a este torneo vuelvo a repetir el hecho que tengas la licencia de ambas ligas creo que te da la oportunidad de meter este tipo de torneos y que por supuesto haría más interesante hacer modos carrera tanto con la liga mx como con la mls la ya este el año pasado se jugó fueron cuatro equipos mexicanos contra cuatro de la mls el campeón al final terminó siendo la máquina yo no pido que metan por ejemplo la concacaf liga de campeones porque sé que tendrían que agregar más equipos en restos del mundo y todo eso así que lo único que tienen que hacer es armar un torneo dentro del modo carrera con dos ligas que ya tienes la mls y la liga mx y darnos un campeón scoop o si no tienen la licencia no sea el torneo pues lo pueden hacer genérico el chiste es que creo que son cosas que pueden agregar y pueden hacerlo más vistoso para que sea más entretenido el modo carrera con estas dos ligas yo honestamente ya no me emociono tanto jugando modo carrera con equipos de la liga mx como antes recuerdo que en sagas anteriores me podía pasar jugando hasta 7 8 temporadas con mi equipo favorito de la liga mx me gustaba hacer lo mismo con otros equipos de bajos presupuestos otros con buenos presupuestos para armar planteles increíbles y hoy en día si tú juegas un modo carrera con la liga mx no pasas siento que de dos torneos tres torneos y lo dejas ahí ya honestamente se perdió la magia que teníamos anteriormente y creo que este tipo de cosas harían más vistoso en modo carrera y nos entretenería muchísimo más una cosa que fue un poco complicado que agreguen a estas alturas pero que también estaría padre ya sea de forma oficial o de forma genérica sería la copa mx recordemos que se entiende que por el formato que era con equipos de del ascenso pues no se podía meter tomando en cuenta que el ascenso mx no aparecía aquí en en fifa entonces el hecho de que ya no exista el ascenso mx y hasta donde tengo entendido el próximo año se va a reanudar la copa mx con los puros equipos de la primera división entonces estaría bien que iniciaran con una tipo copa mx genérica digo tienen la licencia de toda la liga entonces no creo que se les dificulte mucho y por qué no hacer uno genérico metiendo a 16 de los 18 equipos en el torneo y enfrentamientos directo ida y vuelta no sé cosas así creo que ayudarían muchísimo a mejorar el modo carrera en la liga mx algo que en este momento se ve muy lejano pero que hubiese sido algo increíble es que hubieran agregado el mls all stars que se iba a disputar en los ángeles tal vez muchos saben tal vez muchos no o tal vez muchos no se acuerdan pero por estas fechas en las que estamos en este momento se iba a disputar el primer partido de juego de estrellas de la mls contra el equipo de estrellas de la liga mx así es amigos la mls all stars se iba a enfrentar a una liga mx all stars en los ángeles las mejores estrellas los mejores jugadores iban a disputar un partido bastante interesante un partido de alto voltaje se imaginan a josef martínez a carlos vela a nani enfrentándose a guiñac a pizarro a memo choa a jugadores que están en buen nivel dentro de la liga mx creo que hubiese sido muy interesante ver un partido de ese calibre y también puedes verlo en modo carrera imagínate que estás en modo carrera y que te seleccionan como el director técnico para que tu liga afronte a los mejores de la de la mls creo que hubiese sido algo interesante que se hubiera podido añadir desgraciadamente también por esto de la pandemia es que se canceló este año pero el próximo año si se estará disputando este partido de juego de estrellas así que estaría padre por supuesto que lo añadieran en este fifa pero si sea un poquito complicado eso sí lo tenemos que decir se ve complicado pero a futuro agregarlo a modo carrera creo que no estaría para nada mal algo más que sin duda alguna estamos esperando que agreguen son selecciones nacionales de la concacaf para que al momento de que nosotros dirijamos a la selección mexicana por lo menos podamos jugar un hexagonal final imagínense que por lo menos añadan a costa rica que añadan a panamá a jamaica y poder hacer un hexagonal final por lo menos antes de llegar al mundial creo que estaría bastante interesante incluso por qué no agregar pues hasta una selección más no sé costa rica y hacer un pequeño torneo de cuatro selecciones de concacaf y que clasifiquen no sé dos que se enfrenten todos contra todos y los que queden más arriba los dos las dos selecciones que queden más arriba que clasifiquen al mundial creo que estaría bastante bien este tipo de conceptos no gusta mucho de que clasifiquen dos equipos directos de la concacaf a veces méxico se queda afuera en veces dentro creo que si tú por ejemplo diriges una de estas tres selecciones de la concacaf que están hoy en día por lo menos que tengas la oportunidad de jugarte tu boleto tú mismo con tu habilidad creo que eso estaría también bastante interesante las imágenes que vimos ahorita recientemente es un mod de fifa all stars mejor conocido como nono loco aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de su vídeo para que vean cómo lo pueden jugar él hizo un mod con muchas selecciones nacionales de pues prácticamente todas las confederaciones y bueno por último una idea que se me ha ocurrido tal vez es un poco no sé si exagerada un poco loca pero ahorita que estaba viendo bueno estaba jugando modo carrera con la selección mexicana y que vi que méxico y eeuu siempre son invitados a estos torneos aquí dentro de fifa digo por qué no hacer algo similar en modo carrera con la copa libertadores sé que de entrada ya los equipos mexicanos no no son invitados por supuesto ya no pertenecen a ese tipo de torneos llegaban por invitación durante muchos años así fue varios equipos mexicanos llegaron a la final estaba pensando por qué no al momento de que tú inicias el modo carrera como que más o menos aceptar una tipo invitación que sea opcional para disputar los partidos de la copa libertadores pero con una advertencia de que los partidos de eliminación de la copa libertadores se podrían empalmar con los partidos de liguilla en dado caso de que tu equipo avance entonces la verdad que sí estaría bastante interesante amigos que tuvieras la oportunidad de elegir si participar en la copa libertadores o no al momento de iniciar tu modo carrera pero con la advertencia de que muy probablemente los partidos de liguilla y los de la copa libertadores se estarían empalmando en tres semanas recordemos que esta es la razón principal por la que los equipos mexicanos ya no participan y ya no aceptan las invitaciones de conmebol porque se empalmaban con los partidos de liguilla incluso recuerdo en algunas libertadores pasada recuerdo que por ejemplo el américa llegó a clasificar a los octavos de final cuartos de final no recuerdo bien de la copa libertadores y estaba también por iniciar la liguilla entonces sus partidos de liguilla con el de copa libertadores se empalmaron y tuvieron que viajar con medio equipo creo que un día martes a sudamérica y el día jueves tenían que disputar el partido de liguilla contra el toluca es algo de lo que yo me acuerdo de ya de las últimas participaciones de equipos mexicanos y creo que estaría fantástico una idea así que nosotros tengamos la opción de elegir si queremos participar o no en el torneo al momento de iniciar el modo carrera y ya nosotros mismos jugárnosla en el modo carrera pues un partido el martes en dado caso de que estemos avanzando en ambos torneos y jugar otro el jueves tendríamos que jugar tal vez con jugadores diferentes en el modo carrera porque se cansarían no estarían descansados y en dado caso de aferrarnos con un mismo jugador que se lesionen cosas que creo que le podrían dar mucho realismo y digo si nos invitan a la copa américa dentro de el modo carrera porque no invitarnos también a la copa libertadores creo que este tipo de cosas darían un realismo bastante interesante con todo y que ya no participan equipos mexicanos en competiciones de conmebol imagínense nada más ese tipo de escenarios dentro de modo carrera sé que es algo muy difícil incluso hasta descabellado pero algo que en su momento llegó a pasar realmente cuando los equipos mexicanos disputaban estos torneos incluso me acuerdo que por aquellos momentos de que estaba la copa latina en modo carrera y los equipos mexicanos participaban creo que pasaba algo similar a veces bueno los partidos de la copa siempre se jugaban en lunes entonces si tú tenías partido sábado o domingo se empalmaban son recuerdos vagos que tengo de aquellos modos carrera donde equipos mexicanos estaban en la copa genérica la copa latina y bueno pues si nos meten incluso nada más invitan a dos equipos mexicanos desde la fase previa creo que estaría bastante interesante yo creo que vuelvo a repetir es una idea bastante loca pero que sin duda alguna le haría mucho de qué hablar y emocionaría a muchos jugadores mexicanos de modo carrera este tipo de acciones así que díganme chicos qué opinan de estas novedades que nos gustaría ver en modo carrera para fifa 21 creo que estaría bastante bien estaría interesante que añadieran este tipo de cosas y fíjense que muchas de las cosas que comentamos realmente no son difíciles algunas se arreglan muy fácilmente como de los fichajes y lo de que nos piden que clasifiquemos a la copa libertadores y también creo que lo de añadir estos torneos que están actualmente en conjunto con los de la mls también estaría bastante interesante y que obviamente haría muchísimo mejor la experiencia del modo carrera para la comunidad mexicana obviamente hay otras cosas más difíciles como lo de añadir las selecciones sé que tienen que checar licencias y todo ese tipo o la idea de la copa libertadores creo que también está bastante interesante por último tal vez deberíamos de comentar que le echen un ojito a algunas jóvenes promesas creo que algunas están infravaloradas en ese aspecto es un videojuego sé que muchos de estos jugadores no llegarán por supuesto a ese nivel que a veces les ponen en potencial pero pues para hacer vuelvo a repetir un videojuego creo que deberían de infravalorar menos algunas jóvenes promesas mexicanas así que háganme saber su opinión aquí abajito amigos qué opinan tendremos una segunda parte de esto pero no de modo carrera sino que hablando en general de novedades que queremos ver en fifa 20 háganme saber aquí abajito qué novedades en general les gustaría ver para fifa 21 recuerden suscríbanse dejen su like es completamente gratis yo me despido nos vemos hasta la próxima la próxima